y que más amigos del canal bueno tenerlos por acá nuevamente que bueno que le han dado clic a este vídeo quiero traerles el día de hoy como todos los días una gran recopilación de ideas el cual sé que les va a encantar en este caso se las traigo en madera ya sea reciclada o en madera útil para realizar muchos trabajos madera que puedes utilizar tú el tipo que desees ya sea cedro desea roble ya sea pues al reciclado cualquier tipo de madera tú decides simplemente toma todas estas ideas como inspiración y comienza a realizar la que más te guste aquí tienes ideas con tacos de madera como lo puedes ver acá son los tacos que se reciclan de los pales con el cual puedes utilizar para realizar todas estas maravillas puedes utilizar también otro tipo de madera que desees en este caso pues la idea de reciclar los pales y estos taquitos que siempre traen los pales en las esquinas que te van a servir para inspirarte y realizar todas estas maravillosas ideas así que mira todas estas ideas que traigo acá empieza a emprender empieza a realizar todas estas maravillas y comienza a generar ingresos por ello y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Ya puedes realizarlo para tu vivienda o para obsequiar o simplemente para vender también en el negocio de madera personalizado. Yo sé que este nuevo año 2023 vas a colocar y vas a comenzar tu propio emprendimiento. Así que espérate con todas estas maravillosas ideas que hasta el final de este video, comparte, deja tu like y tu comentario, ya sabes que para nosotros es muy importante. ¡Suscríbete! 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 De igual forma, también te traigo acá ideas para la cocina, ideas para el baño, ideas para tocador, ideas para cuarto. Mira estos maravillosos portavasos, portapocillos, que son muy fáciles de realizar. Ya sabes que lo puedes realizar con madera reciclada. Que tengas ahí que te hayan sobrado de otros trabajos. De esa manera, vas a realizar todos estos portapocillos. Y los vas a vender muy bien, ¿eh? Porque a muchas personas les gusta tener estos detalles en su cocina. Así que, ¡inspírate con todos ellos! ¡Suscríbete! 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 también te traigo todos estos hermosos veleros o portabelas que también puedes realizar y poder vender recuerda que ya se acerca pues básicamente la época de semana santa ya estamos en enero ahorita ya estamos en marzo y pues estas ideas se empiezan a vender por estos días así que comienza a inspirarse con ellas comienza a realizarlas para que cuando quiera llegar esa fecha ya tengas muchas y puedas comenzar a comercializar así que quédate hasta el final de este vídeo los dejo hasta esta parte nos vemos en el próximo como siempre digo que mi dios los bendiga bye bye y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.